Existen muchas maneras de despertarse en la mañana. Buenos días, mi amor. ¡Diablo! ¡Maldito mal aliento! Mejor comienza tu día a ritmo de la mejor música. Entérate de los chismes y noticias más calientes. Y siempre mucha, pero muchas risas. El show de Luis y Vénez, lunes a viernes de 6 a 10. ¡Fuera! Por X, 96.3. ¡Fuera!